Colombia se despidió del sueño a Qatar 2022 en Venezuela. Es un hecho más allá del resultado a favor de la Tricolor, pues los astros no se alinearon con la victoria de Perú por 2 a 0 frente a Paraguay. Resultado que dejó sin opciones no solo a Colombia, sino también a Chile, que era el otro equipo que dependía de resultados para seguir teniendo posibilidades. Sin embargo, junto a Gol Caracol y Movistar prepago le seguimos la pista a la Tricolor hasta el final. La última jornada de las eliminatorias. Vamos a hablar del gol del compromiso de Colombia frente a Venezuela. Fue el de James Rodríguez sobre los 45 más 4 y desde el punto penal. Pero recordemos que cuando hicimos cuentas el ganar no era suficiente, pues Perú tenía la ventaja sobre Colombia y Chile, que eran los otros dos equipos con opciones. Vamos a hablar entonces del figurón. Porque si algo nos dejó el partido contra Venezuela, fueron momentos de figurón con Lucho Díaz que nunca dejó de creer. Pero pues bueno, finalmente el sueño de ver jugar en Qatar al Guajiro se escapó y ahora la Tricolor deberá replantear el panorama. Vamos a los datos. Después de dos mundiales de fútbol seguidos, los de Brasil 2014 y Rusia 2018, pues Colombia vuelve a quedarse por fuera de la Copa del Mundo. El balance del desempeño del equipo en eliminatorias desde que asumió Reinaldo Rueda el 3 de junio de 2021. Hasta el juego contra Venezuela constó de 19 puntos de 42 posibles, que equivalen a un 45.2% de rendimiento para un total de cuatro victorias, siete empates y tres derrotas. Cifras muy similares al balance en Copa América que data de 9 de 21 puntos posibles para un 42.9% de efectividad, tras dos victorias, tres empates y dos derrotas. Finalmente, la tabla de eliminatorias sudamericanas definió sus clasificados directos. En cabeza Brasil con 45 puntos, batió Récon en el mayor número de unidades acumuladas en una eliminatoria sudamericana. Le sigue Argentina con 39, Uruguay con 28 y Ecuador con 26 unidades. En la quinta casilla, al juego de la repesca con el ganador del encuentro entre Australia y Emiratos Árabes, va Perú, mientras la tricolor quedó ubicada en la sexta casilla con 23 unidades. De los errores se aprende y Colombia tras este impase no tendrá más opción que revaluar.